Este es un saludo muy especial para todos los agentes de la Policía Nacional Civil y todos los miembros de esta institución que cumplen hoy 23 años. Felicitaciones a todos los que con ese servicio y con esa vocación por los guatemaltecos están dando lo mejor día a día. Policía Nacional Civil. 23 años de proteger y servir.